qué tal amigos de rey furtul cómo están hoy día bueno estoy poniéndome el día de todas las noticias esta vez vamos con eternity code a hablar lo que se ha soltado eternity code para los que no saben es la última expansión que viene a contemplar el arco de links de b-range de todo lo que hemos visto en la serie de b-race de b-race ahí esto es lo que último está contemplando los últimos capítulos y por qué lo digo porque viene este decode nuevo bueno en organization lo han tapado no está completo pero en este en este booster van a venir cartas exactamente de la final de la serie o sea de lo último que se vio este decode y de también de algunas cartas ignis si bien lo que estamos por mostrar es lo primero que se ha filtrado se asume y se deduce que van a salir seguir saliendo más cartas hay que esperar vamos a ver la primera la firma era el técnico cartel y usaku bueno esta me gustó mucho para les excede excede no sé cómo lo le podríamos pronunciar no soy muy bueno en inglés ustedes saben se pueden burlar y molestarme solamente puedes usar el efecto y 1 o 2 de esta carta una vez por turno si esta carta es el insumo si es que tú si es que tú el insumo cuando esta carta está en tu mano o sea si entonces es un insumo mientras que tú puedes especialmente como que restacar tener una zona del link que apunte el link esto me parece genial porque es un monstruo de level 8 no que se convoca y si esta carta es normal especies sumo tú puedes especialmente convocar un paralel exit from your tech o sea otro de ellos desde el deck esto me parece genial es muy muy bueno porque tú bajas un link en el salamán es genial porque me están un ejemplo y eso que te win bajas uno no baja este directamente desde el deck no bajas traes dos y esta carta de verdad va a ser muy buena a mi parecer si este si es sumo vía efecto de o sea de él mismo esta carta se transforma en level 4 y a su vez su ataque y defensa es genial para un de green por ejemplo vamos a hacerlo con el sky striker bajas el sky striker y este desde la mano traes otro desde el deck y me tienes un link 3 en una parte de que le puedo decir en un turno o sea y con dos cartas o sea genial no está nada mal creo que va a ser muy jugado no sé luego viene el deck out que todo el mundo estaba preguntando y diciendo que es el de la final access y access con tocker dos efect monster es link 4 eso es más malo tu oponente no puede activar cartas de efectos en respuesta a la activación de esta carta esto lo hace muy bueno si esta carta es el insumo tú puedes tarjetar un link monster usado como material de este link para el insumo y esta carta gana ataque igual al monster oa de link rating o sea por mil muy bueno porque si utilizas un link 33 mil de ataque más o sea no está nada mal tú puedes van a iniciar un link monster del campo o cementerio no uy y dice you can banish one link monster from your field or grave y destruir una carta de tu oponente control y a su vez tú no puedes van a iniciar otro monstruo del mismo atributo que activa efecto con tocker por el resto del turno o sea no puede hacer efecto pan y yo 3 se nos van a iniciar otro monster del mismo atributo que activa este efecto del coto que para el resto del turno muy bueno o sea está muy bueno sea nada mal pega bastante porque si lo haces con un link con un ruido de tres o de dos gana dos mil más es un cuatro mil trescientos más lo que vas a poder destruir una carta desea van a iniciar un link monster no está nada mal para mí me parece bueno luego viene el proxy efe maisha es maisha dos efectos monster esto es muy bueno porque te ahora sí y si verse tú solamente puedes usar el efecto 1 1 1 y 2 una vez por turno durante tu main face tú puedes fusionar fusion sumo un fuso monster desde extraer usando mostrar en tu control como a fusion material no está nada mal porque te permite fusionar pero lo malo que es monstruos de tu control si es que fusion sumo fusion monster y fusion sumo a una zona que está apunte tú puedes especialmente convocar un monstruo de mil o menos de ataque desde tu mano nada mal con instan es muy buen combo abres miren para el invoque me parece muy genial porque te va a permitir hacer spam y puedes convocar especialmente exacto al invoque pero bueno no les de ataque te sirve más que todo para hacer combos y luego el si verse este si te pide el splash mage te pide dos si verse monster solamente puedes usar el efecto de esta carta nombre una es por turno tú puedes tener un si verse monster en tu cementerio especialmente convocan en defensa pero ni a sus efectos a su vez tú no puedes especialmente convocar por el resto del turno excepto si oeste monster este más que todo para el de para comenzar a hacer spam si ustedes han jugado el si verse y se han dado cuenta cómo juega necesita ser bastante pero bastante spam para poder este dejarte la u o dejarte algún juego facilísimo es muy bueno sean fuera de todo te ayuda para eso para seguir haciendo spam y ya que convocas a los diverses luego viene el link rose este es una estrella está bonito un link un link 2 o higher link monsters a te pide un link 2 o lingo ser mayor chévere baja con un link tú solamente pues usar el efecto esta carta una vez por turno si esta carta del insumo tú puedes especialmente convocar link tokens si verse light el level 100 usando el ring rating de material usado para el insumo a su vez tú no puedes usar los link toque como mate tú no puedes usar link toque a material como link por el resto del turno o sea bajas tokens así lo bajas por un link 4 te pone cuatro tokens no pero no los puedes usar esos tokens como link sumo hasta el resto del turno igual es muy bueno porque te desatora la zona si es que has bajado por ejemplo en el caso de nuestro querido amigo el el nightmare fénix que te atora es como decir una una vez más o sea lo mandas el nightmare fénix no y vas a colocar al estrellita más dos tokens estos que no te sirven mucho son link 1 si verse pero igual para lo que sin cross o alguna combinación de spank que pueden servir porque no pueden o sea te dice igual el número de un rating of material del insumo a su vez tú no puedes usar link tokens a material por el resto del turno igual le veo que es factible a futuro luego viene de a rival de civer ser este es uno de los signista que el primer link 6 falta un link 8 y un 17 ojalá que en algún momento conami se les ocurra sacarlos porque sería muy pero muy chévere para el juego en este caso es un link 6 tres monstruos de diferentes atributos un poco difícil de bajar tú solamente puedes controlar uno de ellos esta carta original se transforma igual el número de materiales usados por el insumo por mil y es un afectado por cartas y ni afectado por cartas efecto una vez por turno tú puedes trajear otro monstruo en el campo destruir y si tú lo haces precisamente convoca un minister toque level 100 en la zona que este apunte en una zona que este apunte también bueno y no está nada mal pero es en 6 con tres monstruos ganan mil por cada material o sea si utilizas 3 en el link imagínense que haces esto y bajas el de acá te da como cinco tokens bueno igual no es malo un link 6 pero en ese efecto no es un guau igual es bueno para jugar bueno desatorar o hacer alguna cosa pero igual y tengo mucho que debatir luego viene ahí a contact normal es peor tú solamente puedes activar una carta es una desportiva un nombre destacar si es que mister island está en tu zona de campo tú puedes revelar un ministro island en tu mano por no en el botón de tu deck y si tú lo haces roba tres cartas a la miércoles este es para el deck pero robas tres cartas o sea si ya tienes una del campo activado muestras esa la pones abajo y roba estas cartas yo con regalar en mister in your hand ese es el costo la revela nada más un ataque pro y de ahí la mandas al al botón o sea abajo de tu deck y robas tres cartas ese tiene un acelerador muy bueno pero el campo pucha este es el campo más que todo y de ahí viene una continua trampa ahí a cua cua y ya este activa esta carta si es que tú controlas un minister monster una vez por turno durante tu stand by face tú puedes tributar un link monster o destruir esta carta debes no durante tu stand base una oportuna durante tu stand y humos dice tú debes tributar un link monster o destruir esta carta cada jugador solamente puede hacer el insumo una vez cuando esta carta esté en la magia citada o sea solamente puede hacer un sumo por turno no está nada mal pero el costo igual es bueno lo puede llevar en cualquier te o sea admiren es un buen control contra los links o sea lo pones y tu oponente solamente puede hacer un insumo a no está nada mala bueno de ahí te pide tributar un listo nuestro pero igual es muy buen side contra links porque tú agarras tu oponente por ejemplo salaman hace bailes le metes esto y ya no va a poder bajar el senla y wolf tiene que destruirla o sea es un condicionante es como un van tí van y tienten es pero para los links solamente va a poder convocar uno una es por turno en esta carta está boca arriba en la magia citas no me parece nada me a pero te dice solamente puedes activarlas y controlas un mister monster iguales con el control de sede y sede que hace bastante spam no está nada mala esto es lo primero que tenemos de internet y code no me parece una expansión wow pero igual trae cosas nuevas y como son cosas de la última parte de la serie son muy llamativas más que todo este mes me llamaba el para el éxito éxito éste porque te permite ser spam bastante rápido se hace si son un insumo con bocas traes y te va a permitir hacer un link sumo rapidísimo level 3 esto y de ahí este coto que no está nada mal pero hay mejores ni 4 hay que decirlo así no sé si te ha gustado esta parte no sé si te ha gustado el tronete code qué opinas y juegas y versus para mí es una buenas opciones deja tus comentarios compártelo este vídeo y no te olvides de suscribirte para ir a activar la campanilla para que te lleve más información que yo siempre subo casi todos los días me piensa la próxima son mío el tío rey no se olviden que yo en lima y si quieres que también un maxi visita